¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Fernando Palomo junto al matador Mario que empezó y nos espera un choque de liga que seguramente nos dejará mucho para analizar. Muy pocos programas en el día superarían el quedarse acá con nosotros para ver en vivo esta real sociedad frente al Atleti Club de Bilbao. Basta Mario con repasar los periódicos de la ciudad donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo. Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo en las competiciones donde actúan, pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver buen espectáculo. ¿Marito te hizo llorar el fútbol alguna vez? Ni de tristeza ni de alegría. Que le pasó mal, que le pasó mal, pero que también le pasó muy bien. En la casa de la Real Sociedad estamos parito en Anoeta, en San Sebastián, en el partido 5. Y acá el gran espectáculo fue en el centenario del equipo en el 2009, cuando la Real Sociedad recibe al Real Madrid. Perdió 2 a 0, pero fue partidazo. La pelota que se pone en movimiento. Esto ya comienza. Me imagino, Fernando, que tenemos por delante un partido que puede llegar a ser espectacular. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. David Silva. Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Iñaki William. Quizás sacará algo de este centro. Peligroso tiro de esquina para el Athletic Club. Ahí viene el centro, puede ser palmas para el arquero. Raúl García. Iñigo Lecue. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. David Silva. David Silva. Ha logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. David Silva. Iñaki Williams. Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha. Ha entrado muy bien, leal. Bienvenida, sí, a la recuperación de la pelota. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Raúl García. Adnan Janusay. Nadie para ir a buscar ese centro. Y hoy se queda con la pelota con mucha facilidad. ¿Por quién apuestan para quedarse con esta? Iñigo Lecue. Dani García. Adnan Janusay. Iñaki Williams. Les pueden decir adiós al peligro después de esta. La colocación es todo. Gran anticipo y se queda con la pelota. Miquel Valenciaga. Le están dando un minuto de agregado al compromiso. Ahí está el árbitro. Nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está. Estamos todos listos en la noventa para comenzar la segunda mitad. Miquel Hoyer Zabal. La va a jugar de mano rápido. Vamos, vamos, vamos. Sigue, sigue, sigue. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Ahora que tienen la pelota a ver qué puede conseguir con ella. Miquel Hoyer Zabal. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnicas. Atleti Club que está preparando un cambio. Y se va la pelota Brasacca de Arco. Aritzel Ustundo. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Raúl García. Muy buena la entrada y la pelota es suya. Esa pelota le se ha quedado en el medio campo. Otra pérdida de balón. Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve. Balón que se va lejos, perdido. No pasa nada. Nunca mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. ¡Ah, le manaron un peluchito al arquero! ¡Ojo con este viene! Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. Mucha expectativa por este lateral en zona de peligro. Hay cambio ahora en el Athletic Club de Bilbao. Vicky Elmerino. Afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro. Dani García. Se queda con la pelota después de la entrada. Cuidado, que desde el saque de manos pueden hacer daño. Atleti Teo, que está preparando un cambio. ¡Qué bueno anticipo! Supera la marca, queda frente al arco. ¡Y Jack Williams! Un empate que no le gusta. Es duro que pelean por el balón. Y es así como se regala una pelota tras un centro prometedor. Alexander Isaac. ¿Y qué tal si clava un zapatazo desde ahí y lo mete? El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla. La barrera que evita que el tiro libre pase. Y la pelota queda en la barrera. ¡Vesga! ¡Mirá el centro! Esa pelota se va por el costado y lateral. Vicky Elmerino. Adnan Janusay. Son los cuatro minutos y esto se acaba. ¡Qué pelota la que han llegado a cortar! ¡Qué bien ha estado el defensor, eh! Cortando una jugada que llevaba todo el olorcito a gol. David Silva. A pesar de la molestia del público van a jugar la pelota atrás. Aritz Elustundo. Aritz Elustundo. ¡Y ahí le pega! Se ha cruzado en la línea del disparo. Vesga. ¡Se anima! ¡Brillente el arquero! La única solución que hay para ver goles es que los arqueros se equivoquen. Estos 90 minutos no han servido para definir a un ganador. ¡Todo! ¡Todo! Termina Tablas.